Tu tienes el control de lo que pienso, de lo que imagino Tienes todo lo que quiero, lo que necesito Tienes algo que me envuelve y me hace cautivo Que me calma y que me enciende La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta dar la vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Tengo titulado el sentinido Con tu nombre y apellido Y es que todo lo que tengo Es tuyo y ya no es nada Tienes algo que me tienta Que me vuelve adicto A tu forma de quererme La primera vez que me miré en tus ojos Supe que no había que ser un adivino Para comprender que el resto de mi vida Era indispensable vivirla contigo La primera vez que acaricié tu cuerpo Pude comprobar que existe el paraíso No hace falta dar la vuelta al universo Solo basta con haberte conocido Indispensable como el agua Eres tú Indispensable como el aire Eres tú Indispensable como el aire Eres tú Indispensable como el agua Eres tú Indispensable como el agua Indispensable como el aire Como el aire te siento Indispensable como el aire Como el agua eres Indispensable como el aire eres Indispensable como el aire Desde el día en que te conocí Me enamoré de ti En ti vi todo lo que siempre imaginé Pronunciaste mi nombre y yo Supe por fin que así Comenzaría un cuento que no tiene fin Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura lealza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Nada importa más que tu amor Y solo Dios sabrá Que tan enorme es la pasión que existe en mí Moriría en tus brazos hoy Sabiendo que tú mi amor Abrazarías mi alma en tu interior Oh baby Te amaré Para la eternidad yo te amaré Será pura lealza yo te amaré Y nunca negaré que te amaré Niña tu amor Niña tu amor afecta mi cuerpo Cuando ríes parezco volar Es la magia que sale de tu interior Me rindo ante tu mirar Y quisiera gritar que te amaré Que tan enorme es la pasión que te amaré Para la eternidad yo te amaré Y mi esposa será sofrida Y mi esposa será sofrida Te amaré Cásate con tu amado mi amor Te amaré Te amaré Y mi esposa será sofrida 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 Te amaré Y te voy a llevar al altar